El segundo tiempo del partido y nos ponemos las pilas. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Hace muy bien el arquero para limpiar la pelota de su área. Y ahora tiene la posición que van a hacer desde acá. Le sacan de encima la pelota, ¿quién va por ella? Se logra meter por la banda. Qué bien que se saca de encima la barrida. Bien, ahí quedándose con la mocha. Rojas. Brillante cambio de juego. Van por afuera. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Buen trabajo de la defensa. Matri. Valencia. Esa pelota ha salido en lateral. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Valencia. Ahí se va a venir el cintro. El arco que toma la pelota como un imán. Hernández. Y acaban de perder la pelota. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene una oportunidad. Ley de la ventaja. Siga, siga. Lo felicito. Abre en la cancha. Ha llegado bien al juego del contrario. La va a cruzar. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Va pues posesión. Salud. Salud pelota. Chau. Y desde el punto penal, Mario Locasol para darle ventaja a su equipo. Había sido tan clara la falta que el árbitro no se podía equivocar. A ver quién lo patea. Voy de atajada. Sacado en penal que no era fácil. Buen cabezazo para alejar el peligro. Va a tirar el cinto y lleva peligro. Esa pelota no es más de ellos. Se asoman y la ve clara. El partido que sigue empatado, pero siguen construyendo bien el juego. Va a tirar la pelota para afuera. ¡Gol! Ahí lo tienen. Pueden por fin abrazarse todos que llegó el gol. Sí, es merecido. No sé si habrá tiempo para más. Vamos a esperar que pasen los minutos. Ahí se le fue la boncha. Buena pelota para afuera. Se le fue el balón, así nomás. Le están achicando los espacios. No puede salir. Y ahí se viene. Tiene una chance. Viene el guardameta ahí haciendo la tarea. Quedan 15 minutos en este partido. Ivanovic. Y con elegancia revienta la pelota. A ver si logra aprovechar el espacio. Va pegadito en la raya. Oportuna intervención levantando el balón. Gran corte defensivo. Valencia. Quedan 8 minutos por jugarse. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Ahí va la pelota y pinta bien. Casi sobre el final del partido. La pelota no quiere entrar. Era una oportunidad que no se tenía que desperdiciar, pero falló. Calderón. Que partido parejo que tenemos imposible verlo sentado. Y ahí se viene al ataque buscando empatarlo. Se va lejos la pelota, pero qué buen intento. La verdad es que la posición del cuerpo era fenomenal. Pero esa pelota de volea se fue muy arriba. Rojas. Ahí se viene y lo va a tener. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Ivanovic. Están intentando empatarlo cuando se termina el partido. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local, sin duda, Mario. Se lleva la victoria, perfecto. Va a tirar la pelota para afuera. ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buen corte justo a tiempo. A ver si decide mandarla al área. Gracias. Va bien y se escapa la pelota. Gracias. Saca de manos. Saca de manos. Se viene el saque de manos. Vamos. Esa pelota que pasa apenas por detrás. Esa pelota se va por el costado y lateral. lateral. Lateral como resultado de ese cabezazo. Cubre bien esa pelota. rojas. ha recuperado ya la pelota para su equipo. ojo. Hay peligro en el paseo. Rojas Otra pérdida de balón Y ahí avanza con las pelotas Se está vistiendo de genio Y con estos disparos Pretenden hacerle daño Corta bien esa pelota Torres Buen traslado de pelota Buen trabajo de la defensa Recuperan el balón algo Pueden hacer Atento a que se viene Muy buena defensa Pero esto puede terminar en gol Le acaban de sacar la pelota Le ha sacado el balón Con el libro de texto En la mano Este muchacho es de otro nivel Rápido a modificar la idea Presionar para recuperar Qué buen servicio Lo deja de sacar a gol Hernández El zapatazo arriba Y sí, a veces la potencia Es importante Pero la precisión es mejor Lateral Avanza firme con el balón Gompos y puede ser Árvaro Ha sido bueno ese corte Se lamentan los jugadores Ya la reventaron Después le dicen que los compañeros Son los otros Por favor Esa pelota ha salido En lateral Ojo con este pase Y ahora Y ahora tiene la posición ¿Qué van a hacer desde acá? Y va a probar Buena definición Pero se le escapa El momento hubiera sido Perfecto Para que ese tiro Hubiera salido mejor Torres Atento que desde ahí Le puede pegar Busca un carril Para afuera Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Que no se le olvide La pelota más Que no se atrevan A protestar Porque hay falta Así que el árbitro Decide y dice Que hay tiro libre Le están dando Un minuto De agregado Al compromiso Y ahí está Le dicen Bye bye Chau A la pelota Esta pelota Se va a jugar Desde el corner Y por ahí Se puede venir El gol Que los ponga Adelante Ahí está El árbitro Nos dice que se termina El primer tiempo Esto está Nada para nadie 0 a 0 Difícil tarea Para los técnicos Ahora en el vestuario La charla técnica Será seguramente Muy puntual Que no se le olvide Que no se le olvide Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad, comienza todo de nuevo en Anfield. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Muy inteligente cambio de frente. Ahí mueven la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto. Se asoman y la ve clara. Una vez más se queda con el balón. Una jugada que tenía potencial, se les escapa y termina el saque de arco. Lluve el córner al centro del área. Se ha cortado la jugada. Si lo claman lo ganan. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Otro tiro de esquina más. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. El balón que queda en el área buscando el compañero. Han cedido la posesión. Esa pelota se va por el costado, hay lateral. Ahí entregan el balón. Marito es impresionante, ¿no? De verdad esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. La verdad, están jugando los dos muy bien. Torres. Rojas. Avanza firme con el balón. Lateral y cito entre el área y peligro. Brillante como le ha robado la pelota limpiamente. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Puede venir el de la ventaja. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Hay oportunidad de cruzarle y hacer daño. Lo ha hecho muy bien para cortar. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Fernández. Estaba cerquita del arco y lo ha desperdiciado. Difícil que el arquero se encuentre con una más fácil. Atentos que hay falta. Está claro que para ganar un partido hay que ocupar todos los espacios. Oportunidades de gol. No han sido muchas las que han creado. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Hay falta, pero el árbitro dice adelante. Continúe. Este árbitro no se adelanta a tomar decisiones. La devolución a su compañero. Maravillosa jugada. Están ganando fácil la pelota. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Han llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Y después de la entrada, la pelota lateral. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se les ha ido el balón. Se viene el saque de manos. ¡Buen corte justo a tiempo! Rojas. Ha llegado bien al juego del contrario. No hay nadie para recibir ese pase que se va por la línea de banda. Correcta la decisión del árbitro. Continúe libre. Marito, te digo que está mucho más fácil responder los 6.000 problemas del álgebra de Valdor que conseguir el resultado que estos necesitan para ascender. Te digo una cosa, Fernando. El reloj sigue funcionando. Queda un poquito de tiempo y el empate no les sirve para nada. Están armando la jugada que puede darles la victoria. Muy bien abajo, tapando esa pelota. Ha sido el muro. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Una fantástica intervención. Una entrada limpia. Es un genio pasando la pelota. Ahí se viene, la va a tener. ¡Qué buena pelota metida! ¡Y entra! El ascenso parece que se va a tener que postergar, Mario Alberto. Y cada vez, Fernando, la montaña se hace más grande todavía. Dos goles para mí es imposible que pueda marcar este equipo. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ellos no sea que no pierden. Que no quede por intentarlo por lo menos. El público acoya. Los jugadores quieren a ver si lo consiguen, empatear el partido. Ahí lo dejó sentado al rival. Parecía bueno hasta que llegó la defensa. Hay que estar más atento en la próxima. No hay que comer ansia. Lo encontraron adelantado. Están intentando empatarlo. Lo que era la igualdad en el marcador ha terminado siendo una de las grandes tapadas del partido. Final, final del partido. Y qué dura derrota para el equipo de casa. Cuando más o menos creo que tenían casi asegurado este partido, se les escapó. Se les escapó como agua entre las manos. En el último minuto, lo han derrotado. En el último minuto, lo han derrotado. Para el mundo, lo han derrotado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Atento que desde ahí le puede pegar. Ahí entregan el balón. Ha mandado la pelota lejos de su área. Lucas. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Controla la pelota y sigue. Buena intercepción. Este lateral puede ser bueno si lo aprovechan. De lateral acaba la pelota. La pelota y el contrario. Va pues posesión. Salud. Salud pelota. Chau. Cuidado que pueden terminar en gol. 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 Y con este lo ganan. Ha tapado bien esa pelota. Esta puede ser. Esta puede ser. Gol. 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 Se destruye con el gol la idea del ascenso. Gol. Gol. Y cada vez son menos las oportunidades que le quedan para ascender. A pesar, a pesar de que todavía quedan partidos por delante. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Buscando el costado. Se lamentan los jugadores. Ya la reventaron. Alguien. Ay, pelegro en el paseo. Alguien. Han recuperado la pelota y el suelo de ataque. Un aplauso para este defensor por favor lo que ha hecho. Ahí van buscando el costado. Rojas. lateral ha entrado con fuerza envía la pelota lateral podrá cruzar la pelota fácil, se quitó la marca la ha dejado la pelota justita el rival buena, quédese en la mocha nomás ley de la ventaja, siga, siga lo felicito tienen la pelota retienen el juego, defienden con el balón a sus pies, maravilloso balón interceptado han completado la jugada esa pelota ha salido en lateral corta bien esa pelota esto parecía falta pero ha dejado seguir el juego qué buen pase ha metido está solo está solo frente al arco y han conseguido alejar el peligro era buena lateral como resultado de ese cabezazo llega cortando bien y recupera Hernández es buena la pelota atrás tapó bien la defensa esa pelota reventada por el arquiro Rojas atento que desde ahí le puede pegar se anima por eso es el guardameta de este equipo fíjate Fernando cómo reclama el público el penal ojito es una gran bucha pelota que se va lejos y a la tribuna Jiménez Rojas Rojas interceptando el pase después le dicen que los compañeros son nosotros por favor ahí se viene y la va a tener es increíble lo que acaba de hacer este muchacho por favor andate a estudiar mejor agarrá los libros Hernando ni vos fallaste ese gol Hernández se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo que no lo llame ya para su cumpleaños que le acaba de regalar una pelota apenas uno a cero el partido nos vamos al descanso en esta primera parte ha sido un partido tal como lo esperaba agarrá los libros el partido lo hará agarrá los libros de la historia va a tener va a tener va a tener en esta segunda parte ocurrida con el partido es que se va a tener de lagoon la lista Todo en orden, señor árbitro, cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Y va moviendo la pelota de un lado a otro pacientemente. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Marito es impresionante, ¿no? La verdad es que esperábamos un partido distinto al que estamos viendo. Era una goleada en el papel y termina siendo un partido parejo. Es lo que pasa siempre, lo que uno piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido. ¡Hernández! Ese disparo quedó en la defensa. Providencial cruce para tapar la pelota. Bien señalado el Orsay. Lucas. Esa pelota se va por el costado y lateral. Se les ha ido la posesión. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Rojas. Jiménez. Valor interceptado, han completado la jugada. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Quiere tirar el cintro. Rojas. Y así nomás se les fue la pelota. Esa pelota va por el costado. Buena intercepción. Y les pega. Buen cruce. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Perdieron la pelota. Se ha frustrado la contra. Han regalado la posesión. Va a reponer la pelota desde el costado. Lucas. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Rojas. Ya no controla en la pelota. Ya no controla en la pelota. Lejos. Desdibujado en la cancha. La verdad. Un partido lamentable. Un partido lamentable por el simple hecho de que ellos creían que iba a ser fácil. Pero se le ha complicado de tal manera que ahora ese objetivo de la promoción está cada vez... Lograrán achicar diferencias. El palo dice que no. Atacado. La pelota se escapa. Y el equipo sigue atacando. Pero el arco se ha convertido en un aliado de este otro equipo. Nada de eso va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Rojas. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Lo que pasa es que mientras das más toques es una muestra de un juego en equipo. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Es un artista con la pelota. Gran trabajo defensivo. Van a terminar lamentando el juego que han dejado hoy. Este empate no les sirve para la Cinso. Bueno, Fernando. Estoy totalmente de acuerdo con vos. Este resultado no les sirve. Solamente les sirve ganar. Y ahí sí que van a conseguir el objetivo. De lo contrario, me parece que van a sufrir demasiado. Ya van 38 minutos de la segunda parte. Fue mal al piso. Si no le sacan la tarjeta, por lo menos que le saquen la lengua. Se acercarán al rival. Impresionante la salvada. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Entra bien y se escapa la pelota. No se saca de manos. Fácil recuperación del balón. Rojas. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Atento que ahí nomás cae la pelota. Final. Final del partido. Y qué dura derrota para el equipo de casa. Señores, las distracciones que han cometido hoy van a tener que ser trabajadas durante la semana porque ya ha costado el partido. ¡Gol! 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 Se destruye con el gol la idea de la ascenso. Y cada vez son menos las oportunidades que le quedan para ascender. A pesar, a pesar de que todavía quedan partidos por delante. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar el gol! ¡Ahí está! ¡Gol! Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.